Liste en China girl, your light illuminating my soul Y por esa inspiración, yo te canto esta canción It is Cada vez que pienso, mi niña En la bendición de tenerte Compartiendo esta emoción Algo me domina Me sacude, me hipnotiza Que perfecta colisión Como entre planetas Que bella luz me ilumina hoy Que tus ojos me miran Cuanto me inspiran Todo transformas en felicidad Tanto amo contigo estar Tantas vidas que me das Emocional Cuanto he aprendido mi niña A tu lado amar es sorprendente Instante y eternidad para verte Todo transformas en felicidad Tanto amo contigo estar Tantas vidas que me das Tantas vidas que me das Tantas vidas que me das Inspiración 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 Eso eres para mí Inspiración Te juro es así Inspiración Eso es lo que haces de mí Inspiración 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 Inspiración